Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Les habla el arquitecto Jorge Omar Estevez Castañeda de Tuxpan, Veracruz, México. Quiero hacer una aportación en este caso al foro de proyectos reales. Se trata de un proyecto muy sencillo. Es nuestro trabajo más reciente. Es un cuarto de lectura, precisamente para la ciudad de Tuxpan, Veracruz. Quiero explicarles más o menos cómo estuvo el planteamiento del problema. Se trata de una edificación que originalmente era existente. Originalmente aquí existía una bodega que estaba destinada para hacerse un cuarto de música. Esto es el patio trasero de una casa en la ciudad de Tuxpan, Veracruz. El patio, de hecho, es bastante amplio. La casa, bueno, esta barda se prolonga hacia esta dirección y la casa está en esta parte. Todo esto es patio. Hay varios árboles por aquí y hacia acá hay un patio de servicio donde se hace, donde está el área de lavado. Bueno, originalmente aquí había una construcción de las mismas dimensiones. Esta propuesta tiene cuatro metros por ocho en este sentido y se utilizó más que nada como bodega. Eventualmente empezaron a aparecer daños estructurales. La losa era de 10 centímetros monolítica y se empezó a fracturar esta columna. Aquí había una columna antes y apareció una grieta en este sentido que nos da a entender que hubo un asentamiento. La losa estaba pandeada, había grietas en las columnas y la varilla ya estaba expuesta. Entonces, básicamente nuestra tarea fue proponer algo desde cero, tomando en cuenta que se va a demoler todo. Aquí el truco estuvo en que esta barda, que al mismo tiempo es muro de lo que era la bodega, ya era parte de la barda de colindancia. Entonces, el truco está en que a la hora de romper, lo primero que teníamos que hacer era crear nuevos castillos para que no se cayera la barda. Entonces, teníamos que amarrar los castillos nuevos con las cadenas existentes. Básicamente, era un espacio que no se usaba para nada. Lo que hay que hacer cuando entrevistamos a un cliente es muchas veces tratar de deducir qué es lo que esta persona quiere, porque los clientes no saben qué es lo que quieren. Entonces, nosotros nos valemos de nuestras preguntas, nos valemos de una entrevista para sacar la mayor información que podamos, pero muchas cosas no las preguntamos por sentido común. Hay que deducirlas, hay que ahora sí que casi casi leerle la mente al cliente. En este caso, bueno, por los colores que se manejaban en la casa, por la ropa, por el tipo de persona que es, uno deduce que es una persona cálida, más cálida que moderna. Sin embargo, no había ningún vestigio de arquitectura con molduras, con tejas en la casa. Lo que les gusta es lo moderno. Pero sin embargo, la cultura mexicana es muy curiosa. Todo mundo, un cliente, aquí como profesionista mexicano, te dicen, yo quiero una casa minimalista. Pero realmente no saben lo que es el minimalismo. No entienden realmente lo que es el concepto de que menos es más, de la simplicidad absoluta. El mexicano, y en Latinoamérica también se da, somos mucho más cálidos. Entonces, tú terminas una construcción, la terminas en blanco, todo, con pisos de gran formato, rectificados, de 60 por 60. ¿Y qué es lo que pasa? Que tienes un proyecto que la gente siente vacío. Nosotros lo sentimos vacío. Entonces, básicamente mi idea fue hacer un proyecto que fuera cálido y que fuera moderno al mismo tiempo. La primera idea, cuando empezamos a discutir, fue hacer una integración de lo que es la casa. Aquí se ve, en este caso, estaba una de mis colaboradoras, la arquitecta Cristina Marcela Rodríguez Guerra, haciendo las primeras propuestas. Esta esquina representa la casa existente y quería hacer un camino, pero quería integrar yo lo que es el área de lectura, que fue a lo que llegamos de conclusión con el resto del jardín. Originalmente teníamos por ahí la idea de hacer un camino con piedras y que las piedras entraran hacia el interior para de alguna manera hacer una especie de ecotono aquí entre la construcción y lo que es la naturaleza, porque hay bastantes árboles en esta parte, y dejar una pequeña bodega. Básicamente era el esquema que traíamos, ¿no? El resto era trabajar con fachadas. Entonces, tuvimos por ahí varias ideas. Lo que sí nos dijeron fue, no queremos hacer una losa, queremos un pergolado para leer. Y encima, yo les había comentado que podíamos manejar un policarbonato para que pudieran estar dentro, ¿no? Entonces, el chiste, el truco aquí era hacer un proyecto abierto más que nada para lectura. Pero, bueno, entrábamos en muchos detalles y decidí que lo mejor sería hacer un camino y tratar de integrar el interior con el exterior con un vinil. No estuve de acuerdo con dejar un pergolado porque en esta zona tenemos mucha, tenemos muchísima humedad. La madera, yo he colocado madera en fachadas y hay que estarlas tratando con mucha frecuencia. Hay que usar la madera correcta, hay que usar barniz marino, etc. Y esta es una persona que es viuda. Entonces, yo lo que quiero es darle el menor mantenimiento posible. Por eso no estuve de acuerdo en dejar una techumbre completamente de pergolado. Se me ocurrió que podíamos hacer una losa parcial, por lo menos, hacer un pretil después de la losa para darle volumen a la casa. De esta manera, no se veía un elemento demasiado delgado, sino que se veía un volumen grueso. Y arriba de este pretil, colocar no un policarbonato, porque no nos ha gustado la calidad del policarbonato, sino poner cristal. Darle una pendiente, conducirlo mediante bajantes pluviales hacia el pasto. En cuanto a la propuesta, resultó muy sencilla. Aquí el truco es que la partimos en dos etapas. La idea es que se le vende la idea completa, el proyecto completo con canceles abatibles, porque tiene que ser un espacio abierto. Pero el requisito número uno es dejar el espacio para lectura. Eso es lo que se quería, eso es lo que se requirió. Y dejar un pequeño espacio de bodega, que viene siendo esta parte. Entonces, se propone la cancelería abatible para futuro. La primera etapa sería únicamente la etapa de albañilería de acabados, piso, revoques y mobiliario. También se pone este vinil en sustitución a la idea que traía de hacer un camino de piedra o vegetal, para que se mezclara de cierta forma el jardín con la construcción. Entonces, de esta forma, considero yo que estamos haciendo una especie de integración mucho más práctica para dejarlo así. No se requiere baño, lo hablamos mucho, tratamos de convencer, el requisito no es tener baño. Si llegamos a la conclusión de que teníamos que hacer un camino, porque, bueno, ¿qué pasa si está lloviendo? Te metes en un problema con el lodo, ¿no? Y a mí me gustaba la idea de colocar un cancel por la cuestión de los moscos. En Tuxpan, Veracruz, tenemos muchísimos moscos. Y si esta es un área de lectura, el día en que esté lloviendo, o el día en que anochezca un poco y esté ella, descansando aquí, haciendo su lectura, pues no va a poder trabajar. En cuanto al render, el render está... Bueno, ha sido de nuestros últimos trabajos. Realmente me gustó el estilo clásico, moderno, al mismo tiempo que manejamos. Muy vivo, muy vivos los colores. Cuando empecé a diseñar, recordé mucho al arquitecto Legorreta por sus colores, por el esquema de colores. Él utiliza un color más anaranjado y un color morado. Eran muy clásicos de él. Me gustó esta propuesta, tratando de emular los colores que ella ya tenía. Y pues básicamente es esto, ¿no? Dejar un área abierta, arriba iría un cristal con sus pendientes para bajar el agua y conducirlas de nuevo hacia el jardín. Si se fijan, muchos me han preguntado del césped. El césped está retocado en Photoshop. Realmente empieza todo con el AutoCAD. Esta propuesta que hizo el arquitecto Rodríguez, yo la limpie en AutoCAD. Y dibujé esto. Esquemático. Esquemático realmente la casa está en esta altura, pero no iba a aparecer. Entonces a mí lo que me interesaba era dejar un modelo suficientemente limpio para modelar más rápido. Un dibujo suficientemente limpio para modelar más rápido. Entonces terminé esto. Lo pasé directamente al 3D. Y lo que hago con el pasto es que genero una malla usando la herramienta de malla de la Sandbox. Y a cada cubo, a cada cara que me aparece, lo voy a hacer aquí. La selecciono dos veces y me voy al plugin For. Y entonces lo único que hago es trabajar con la densidad. La densidad la dejo igual. La altura está en metros. En este caso la estoy dejando en 7 centímetros. Esta la altura la cambio varias veces. Y lo que es el ancho de la base. Le doy Make For. Y me genera algunos. Entonces cambio la altura. Por decirlo, voy a dejar de 9 centímetros. Y lo hago nuevamente. Hago esto para que en los bordes se vean... Lo que es el césped. Se vea lo que es la grama, como dicen en algunas partes. Este... Y no se vea tan simple. Entonces ya lo único que tengo que hacer es en Photoshop agregar una textura de pasto. Si se fijan, tiene muchísimos desperfectos. Pero vende la idea. A mí lo que me interesa es que la clienta entienda el concepto que estamos manejando. Y que lo pueda sentir. Para que obviamente se anime con la construcción. Pero sobre todo nuestro compromiso es cumplirle con algo que yo ya le estoy vendiendo. Y yo le tengo que entregar esto con esta calidad constructiva mínimo. Espero les sirva. Es solamente algo muy pequeño. Es una pequeña colaboración. Cualquier duda, ya saben, estoy a sus órdenes. Y pues nuevamente seguimos en contacto. Que se la pasen de maravilla.